¡Dios mío! Ramón Amadera, el ejemplo de la justicia Ahí va la tuya Ahora estoy condenado y cumpliendo una prisión Por haberme enamorado con todo mi corazón Es una condena eterna que deseo yo cumplir Sin ti mi alma se enferma y así me pongo a sufrir Dame más Dame más Dame más Dame más Oh, becita Esta cadena perpetua, sí, yo la quiero disfrutar De las carras de tu amor, no me quiero liberar De las carras de tu amor, no me quiero liberar Dame más Dame más Dame más Dame más Yo no soy un criminal, ni tampoco un delincuente Y me encuentro condenado para siempre a quererte así No me saques de tus reas, mami No me hagas la maldad Que quiero estar en tus brazos, sí Prisionero, nada más Que quiero estar en tus brazos, mami Prisionero, nada más Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más, amor, mami El amor es que me da deseo de vivir Por ti Pobrecito Ahí está sonando la guitarra Lázaro La guitarra de los pobres Por cajas de Voy a seguir condenado Y cumpliendo esta prisión Para verme enamorado, sí Con todo mi corazón Ese condena es muy buena Yo la quiero disfrutar De las carras de tu amor No me quiero liberar Dame más Dame más Dame más Dame más Yo no soy un criminal Ni tampoco un delincuente, no Y me encuentro condenado Para siempre a quererte así No quiero condicionar Ni libertad Ni libertad Ni confianza, no En la cárcel de tu amor Soy un preso de confianza, sí Yo no quiero apelar Es una condena es muy buena Es una condena de gusto, mami Estando siempre a tu lado Disfruto lo que me gusta, sí Dame más Dame más Música William Núñez Siempre tú El mejor The best La pegué Música 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 Gracias.